como están apreciadas y distinguidas audiencias del oficial pty radio bienvenidos a una nueva entrega del internacional el noticiero que trae lo mejor de lo mejor en la épica del continente y otras latitudes somos en alianza zona épica épica global y el oficial pty way radio quien le saluda con mucho cariño mucho respeto el periodista jose daniel gil editor y seo de zona épica de épica global disfruten estos minutos de buenas noticias sobre el acontecer épico mundial comenzamos este grupo de noticias con una información que es muy especial para la afición épica panameña recientemente concluyó la 149 ruta al kentucky derby y uno de sus embajadores el jockey luisa es de la casa de panamá obtuvo siete destacados triunfos en este grupo de carreras muy este especial estas victorias llegar a un producto de cuatro ejemplares ellos fueron instant coffee lindy gay angel of empire el ejemplar tapit rice y recientemente first mission estos ejemplares están en manos de top pleasure brad h cox bueno ellos fueron instant coffee en el kentucky jockey club esto fue en noviembre de 2022 en george el down después vimos el lecon stage donde nuevamente ganó instant coffee esto fue en fairground comenzando el año después vimos al iti gay ganar el san f davis en tampa bay downs esto fue en febrero luego vimos a angel of empire ganar el ruiz en star stage esto fue en fairground luego vimos en marzo ganar a tapit trice el tampa bay derby allí valoramos esta notoria conducción de luisa es sobre el hijo de tapit ya que el ejemplar corrió negado la semana antes pasada el triunfo de tapit trice comenzando el meeting de kilang el específicamente en el bluegrass stage y por último vimos a first mission en el lesington stage así que desde el oficial pt way radio felicitamos a el jockey luisa es por esta gran temporada en la ruta al kentucky derby por todos sus logros motivo de orgullo para el gentilicio paname y avanzando con el gran meeting de kilang de primavera 2023 o no los mil y el meeting este más especiales que hay en la épica de los eeuu el día sábado 15 de abril de 2023 se celebró el lesington stage una prueba patrocinada por el stone street farm y que concluye o cierra la ruta al kentucky derby una ruta que comienza con el iracois estéis en septiembre en short shield down bueno vimos ganar a un ejemplar que está comenzando a dar sus primeros pasos en estos eventos de stage nos referimos a first mission un hijo de street sense en el loot por medalla de oro un ejemplar este criado por el golfing para los colores del golfing todos sabemos la calidad de los ejemplares del golfing en los eeuu en irlanda en gran bretaña en australia y por supuesto en otras latitudes donde tiene presencia el golfing first mission fue conducido por el jockey louis aes fue o es entrenado por brad h cox para los 1700 metros dejó un crono de un minuto 43 segundos 74 centésimas el ejemplar logró para el puntaje de la ruta al kentucky 20 valiosa unidades tenemos que la pizarra del segundo al cuarto fue la siguiente en el segundo puesto arabian lion en el tercero de el saran y en el cuarto de ninto el ejemplar first mission ahora tiene campaña de 3 y 2 y una producción global de 270 mil 276 mil 500 dólares first mission está madurando le vimos calidad actitud con esa gran atropellada para derrotar a arabian lion y muy posiblemente lo veamos o en el peter pan o en el belmont states su entrenador indicó junto a su representante el representante del golfing en los eeuu que todavía el caballo está en plena evolución y con más de el gran meeting de kingland en primavera 2023 el día sábado 15 de abril de 2023 se realizó un grado 1 muy especial para las yeguas en pasto el jenny willy estéis una carrera bueno de las más este esperadas en la primera mitad de año el triunfo fue para la yegua de gran bretaña in italian una hija de dubaui que pertenece a los colores de peter brand fue conducida por irat ortiz jr quien definitivamente se dio un paseo se dio una colita en la yegua in italian este ejemplar es entrenado por chad brown uno de los entrenadores más eficientes destacados sobre la superficie de césped en todos los eeuu tenemos que in italian dejó para los 1700 metros un crono de un minuto 39 segundos 71 centésimas ahora su campaña es de 16 por este triunfo se llevó 306 mil 125 dólares y ahora tiene una producción global de un millón 635 mil 308 dólares de verdad que in italian es una gran corredora del pasto tanto en milla como en fondo le recordamos que están aquí en el oficial pt way radio la invitación es a suscribirse a nuestro canal activar la campanita de notificaciones darle like a este contenido y dejar sus comentarios aquí en la cajita de comentarios juntos estamos conformando construyendo engrenando la mejor comunidad hípica de habla hispana ya estamos en búsqueda de las 10k en youtube también le invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales el oficial pt way radio les recuerdo también que esto es una alianza con zona hípica y pica global busquen nos en youtube como arroba zona hípica arroba y pica global no se olviden no se olviden de este martes la quiniela el semanario deportivo que está dando la hora en panamá descárguenlo a través de la aplicación del oficial pt way radio y esta jornada del día sábado 15 de abril de 2023 tuvo otro evento tradicional especial dentro de la épica de los eeuu específicamente en el hipódromo de oakland park en arkansas allí disfrutamos del apple ball lawson una competencia que ganó la yegua clarier una hija de curling la cual bueno es de las mejores es de las mejores recordemos que el año pasado se batió a duelo contra nes contra malahat y bueno estos hijos de curling siempre están allí peleando las mejores carreras clarier fue conducida por el jockey joel rosario es entrenada por steve asmussen y para el recorrido de los 1700 metros dejó un crono de un minuto 43 segundos 66 centésimas alcanzando así en plena sentencia el triunfo y logrando una revancha sobre secret oat quien venía de derrotarla en el aceri stage ahora la yegua clarier tiene una campaña de 18 y 7 por este valioso triunfo se llevó 650 mil dólares al primero y ahora tiene una producción global de 2 millones 831 mil 392 dólares fue otro gran triunfo este fin de semana para las conexiones del stone street park quien también ganó con twilight gleaming y con los reyes en kilal concluyó la 149 ruta el kentucky derby y ya tenemos técnicamente la nómina preliminar del 149 kentucky derby hasta el momento son los 20 ejemplares que correrán si no hay una baja de aquí a 12 horas antes de la carrera recuerden que siempre queda el puesto 21 y 22 en la reserva vamos en este segmento noticioso con los 10 primeros lugares y en el próximo segmento noticioso los próximos 20 ejemplares puesto 1 forte con 190 puntos puesto número 2 práctica al mo con 160 puntos puesto puesto número 3 angel of empire con 154 puntos cuarto lugar tapit trice con 150 unidades puesto 5 to fields con 123 puntos puesto número 6 lord miles con 105 puntos puesto número 7 el japonés derma soto gay con 100 puesto número 8 el japonés derma soto gay con 100 puntos puesto número 8 king bars con 100 puntos puesto número 9 race ken puesto número 10 rocket can con 60 puntos avanzamos con el segundo grupo de ejemplares que están clasificados para el 149 kentucky derby ellos son puesto 11 hit show 60 puntos puesto 12 confidence game 57 puntos puesto 13 berlin flying con 54 puntos puesto 14 sound thunder con 54 puntos puesto 15 wild on ice 50 puntos puesto 16 meis con 50 puntos puesto 17 blazing sevens con 46 puntos puesto 18 design con 46 puntos puesto número 19 reincarne con 45 puntos y finalmente el japonés continuar con 20 con 40 puntos para que destacar que él recibió la carta de invitación de la organización del kentucky derby en la reserva están estos tres ejemplares que voy a ver voy a citar por orden puesto 21 james road con 45 puntos de darse una excepción james road será el primer sustituto puesto 22 skinner con 45 puntos está allí en la reserva puesto 23 cyclone mischief con 45 puntos estos tres últimos simplemente están en la reserva pero hasta el momento el reserva reserva oficial es james road con 45 unidades a partir de este momento en el oficial pt way radio comenzamos un trabajo de seguimiento de lo que será este kentucky derby con esta noticia concluimos el internacional tenemos que la confederación hípica del caribe a través de su cuenta en twitter notificó a la opinión pública de lo siguiente panamá 13 de abril de 2023 el contenido dice así pago 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 p 2022 fue pagado en su totalidad el mes de marzo de 2023 según la modalidad y normas establecidas en nuestros acuerdos y reglamentos, dando así cumplimiento con los montos y lazos estipulados por la autoridad hípica de Venezuela y su delegación ante esta confederación. Con el pago de los premios damos por culminado el evento considerado exitoso y con récord de premiación, fortaleciendo una vez más a esta confederación y al hipismo caribeño. Tenemos el gusto de agradecer y reconocer a la autoridad hípica de Venezuela, su delegación, comité organizador y todos aquellos involucrados en la realización de las selectivas por su dedicación y cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos asumidos y establecidos para la serie hípica del Caribe La Rinconada 2022 y allí concluye. Bueno, podemos decir que se cierra el ciclo de la confederación hípica del Caribe con respecto a la organización del año 2022 y se abre el ciclo o se continúa en el ciclo del evento para el 2023. viene la reunión de mitad de año y allí veremos qué novedades resultan de esas conversaciones. Así que pendientes. señores llegamos al final de su noticiero el internacional por el canal youtube del oficial ptway radio de verdad que para nosotros es un inmenso placer compartir con ustedes el ámbito noticioso hípico internacional. les recuerdo suscribirse a nuestro canal activar la campanita de notificaciones darle like a estos contenidos y dejar sus comentarios aquí en la cajita de comentarios juntos estamos conformando construyendo y engranando la mejor comunidad hípica de habla hispana. también les invito a suscribirse a los canales de youtube arroba zona hípica arroba hípica global visitar la web de zona hípica punto com hípica global punto com. recuerden este martes la quiniela el semanario deportivo del oficial ptway radio con esas noticias muy especiales destacadas sobre varias disciplinas deportivas. como siempre les digo lo que más me gusta me satisface me llena y me motiva es compartir con todos ustedes una bendición en el nombre sagrado de nuestro señor jesucristo lo hago de corazón para ustedes la familia del oficial ptway radio y mi persona el periodista jose daniel gil. nos despedimos hasta una nueva entrega y actualicen siempre la campanita de notificaciones porque estamos subiendo material informativo deportivo con regularidad diaria.